Efectivamente, como dices, está muy de moda. Desde Mugarigabe, concretamente, antes no se hablaba tanto de sostenibilidad, pero sí que es cierto que desde nuestros inicios, ya en el año 87, ya veníamos trabajando con el movimiento indígena, con las organizaciones indígenas que, efectivamente, no hablan de sostenibilidad, pero todo el cuidado de la tierra y del territorio lo vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo y también hemos trabajado aquí, en Euskadi, con el movimiento ecologista durante todos estos años. Entonces, sí que es desde nuestros inicios un tema que hemos trabajado, pero no sólo hablar de sostenibilidad desde la vertiente medioambiental, sino que lo que pretendemos es incorporar al tema de la sostenibilidad, todas las reflexiones que vienen de los derechos humanos, de redistribución de la riqueza y también reivindicaciones propias de la economía feminista, ¿no? Sí, para nosotras y nosotros, caminar hacia las vidas sostenibles significa actuar en cuatro ejes. Uno es la alimentación, apostando por la soberanía alimentaria que cada pueblo, que cada comunidad país elija, qué alimentación producir, cómo producirla, cómo distribuirla, etcétera. Hablar también de energía, de un decrecimiento energético, de transitar hacia energías renovables que también sean justas. Hablar también de economía, de relocalizar la economía, de situar las fuentes de producción económica cerca de las fuentes de consumo, no como ahora que muchas veces, muchas de las cosas que consumimos están a miles de kilómetros y hay que gastar una cantidad enorme de energía en transportarlas. Y luego también el tema de los cuidados. Vivimos en una sociedad que valora, ni valora, ni contabiliza el cuidado de las personas que han venido haciendo casi siempre, mayoritariamente las mujeres. Entonces hay que poner en valor también todos esos cuidados y que haya un sistema de cuidados justo. En alimentación, por ejemplo, podemos ver que en las grandes superficies, aunque podamos ver que haya muchas marcas de productos de alimentación, son muy pocas las empresas que están detrás de esas marcas. Empresas que en muchas ocasiones para producir esa alimentación vulneran derechos de muchas personas. Entonces creemos que el mini reto tiene que ir enfocado a que apostemos por una alimentación local, de cercanía, ecológica, que favorezca a la economía local, que favorezca a las agricultoras y a los agricultores locales y que sea justa también con otros países. Entonces, aquí mismo podemos apostar por el pequeño comercio, por los mercados de toda la vida, por las asociaciones de consumo directo con base de ritarras, etcétera, etcétera. Hay mucho donde poder comprar, donde poder adquirir nuestra alimentación más allá de los grandes canales de distribución. Primero considerar la energía como un derecho que tenemos que tener todas las personas. Primero eso es fundamental porque no se considera como un derecho y tenemos el ejemplo de la pobreza energética. ¿Qué podemos hacer? En primera instancia, quien no pueda instalarse en su vivienda por no tener espacio o no tener recursos para instalarse una placa energética, por ejemplo, una placa solar, puede optar hoy en día ya por cooperativas locales de aquí de Euskadi que apuestan por las energías renovables y que están apostando por un modelo energético diferente a las de las grandes compañías eléctricas, que ya sabemos cómo operan muchas veces. Entonces, se trata de investigar un poco y poder contratar energías renovables a través de estas cooperativas locales. Van muy unidas. Evidentemente, tenemos que apostar por la sostenibilidad social que queremos en primera instancia. Primero está la vida de las personas. Creemos que primero se deben garantizar los derechos de todas las personas por encima de los beneficios y del crecimiento económico. Se trata en este curso de darle también la vuelta. Sostenibilidad, sí, pero en primera instancia teniendo en cuenta que se tienen que garantizar los derechos de todas las personas. Tipitapa Abagoaz es una campaña que hemos venido desarrollando en los últimos años desde Mugar y Gabé junto con otros muchísimos colectivos de la red de decrecimiento y buen vivir, etcétera. Y precisamente trata de, en los cuatro temas de energía, cuidados, economía y alimentación, mostrar que hay alternativas en el día a día que podemos hacer todas y todos y que están muy cercanas para transitar de verdad a un modelo de vidas sostenibles. El decrecimiento se puede defender desde el momento en el que estamos en un planeta con recursos limitados. De momento estamos intentando viajar a Marte pero estamos muy lejos de que nos podamos desplazar ahí a verdad. Entonces, si nuestro planeta tiene unos recursos determinados, recursos fósiles, petróleo, gas, carbón, etcétera, etcétera, que son limitados, que son finitos, porque estamos planteando que la economía crezca hasta el infinito, cuando, como digo, los recursos son finitos. Entonces, se trata de que el sistema económico se enmarque dentro de los límites que tiene el planeta y ahora el sistema económico funciona por encima de los límites que tiene el planeta. Es por ello que se dice que nos estamos comiendo ya los recursos de las generaciones futuras y no es posible, ¿verdad? Es por ello que tenemos que transitar de un sistema que hoy en día es dependiente totalmente de los combustibles fósiles del gas, del petróleo y el carbón. En Euskadi, por ejemplo, el 90% de la energía que consumimos es de origen fósil. Transitar a un modelo, precisamente, basado en las energías renovables, aprovechar mucho más los recursos que nos da el sol, aprovechar la energía eólica y muchas otras vías que se pueden aprovechar mucho más de lo que lo hacemos hoy en día. En este curso, creemos que lo importante es albar de sostenibilidad, pero de una mirada más amplia. Está de moda la palabra, pero nosotras y nosotros creemos que hay que abordar la sostenibilidad desde un punto de vista más amplio y crítico. Entonces, creemos que trabajando en equipos podemos, entre todas las personas que participemos, sobre todo, saber cómo está, analizar cómo está el mundo en todos estos temas, saber ya que se está reivindicando y, sobre todo, muy importante, cómo podemos actuar en nuestro día a día, tanto a nivel personal como colectivo, para realmente impulsar un cambio social a lo que llamamos las vidas sostenibles. ¡Gracias!